hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar de este amplificador un amplificador experto hecho especialmente para sus bajos si vamos a hablar sobre el amplificador taramps smart 5 best este es un amplificador de 5000 vatios que tiene su impedancia variable si su impedancia va de 0.5 ohmios hasta 2 ohmios en este ancho y le tiene 5000 vatios él como ya dicho es hecho especialmente para sus bajos aquí podemos hacer un sistema muy poderoso para sus bajos vamos a ver algunas imágenes de él como vimos en las imágenes este es un amplificador mono de un canal que tiene 5000 vatios en una impedancia de 0.5 ohmios hasta 2 ohmios entonces podemos tener 0.5 0.8 ohmio 1.33 1.66 2 ohmios en este ancho todo tenemos 5000 vatios disponibles bien amigos como lo amplificador smart 5 lo amplificador smart 5 bass tiene también su sistema power control system que es lo sistema que hace los controles de la salida del amplificador para que él tenga la potencia determinada 5000 vatios en su rango de impedancia que en este caso es de 0.5 ohmios hasta 2 ohmios ok tenemos un punto muy importante de este amplificador que podemos ver aquí en su alimentación en la entrada de alimentación es muy muy robusta hecha para cuatro cables de 2 baja 0 gaunt o de 70 milímetros que hace su alimentación es un amplificador que tiene sus ajustes hechos especialmente para suenaar y ajustar perfectamente sus bajos así vamos a ver con detalles los panel de ajustes y también los panel de alimentación bien amigos aquí tenemos los panel de entrada de audio salidas de audio y ajustes en detalles aquí tenemos lo RCA de entrada de audio y también un RCA de salida de audio aquí tenemos su ajuste de ganancia que va de 0.2 volts hasta 4 volts RMS aquí tenemos su Ray Pass donde se empieza la respuesta del amplificador entonces tenemos aquí su ajuste variable de 8 de 100 Hz hasta 30 Hz así podemos hacer lo inicio de la respuesta del amplificador aquí tenemos su Low Pass también variable que va de 60 Hz hasta 200 Hz así podemos determinar lo final de la respuesta de la salida del amplificador y aquí tenemos los dos ajustes de los Bass Boost aquí tenemos los ajustes de la frecuencia central de los Bass Boost que va también de 35 hasta 55 Hz que va de 35 hasta 55 Hz es variable y tenemos aquí los ajustes de intensidad de los Bass Boost que va de 0 dB hasta 10 dB otro punto importante otro punto importante que tenemos aquí la salida para los monitor LED M1 de TARAMS que podemos con él hacer lo monitoreamiento a larga distancia por lo cable aquí tenemos la salida de audio para los altavoces positivo negativo y lo accionamiento remoto de los amplificadores ok de este lado tenemos en detalles los paneles de alimentación de los amplificadores tenemos aquí los dos smart coolers que ayudan en la refrigeración del amplificador y aquí lo principal punto los conectores de alimentación tenemos aquí cuatro cables dos negativos dos positivos de dos baja 0 Gaug o 70 mm para la alimentación ok en este amplificador tenemos un punto muy importante en su design en su design y su funcionalidad el tiene aquí su Smart LED que indica directamente la potencia que se tiene en la salida del amplificador como en los amplificadores Smart 5 Bass se tiene un ancho de impedancia muy larga que va de 0.5 ohm hasta 2 ohm tenemos una infinidad de asociaciones con bajos así vamos ver algunos ejemplos de uso de este amplificador bien amigos les gustaron las informaciones les gustaron los productos como vimos este es un amplificador inteligente hecho experto para sus bajos él tiene la capacidad de fornecer sus 5000 lachos en un rango de impedancia muy larga así podemos ser usados de diversas de diversas maneras así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima si la